Ahorita vamos a hacer la lista viejo Vamos a hacer la lista de la De los Tráigase otra Echele unas 5 de Del alimento Y luego le echa poquita del otro Para revolverle Y luego le echa Y luego le echa Tarde pero sin sueño viejo Sí Échale ahí Así sobre la línea ¿Qué hubo viejos? Saludos tarde pero sin sueño aquí andamos Lo que quedamos anoche Vamos a hacer la rifa al ratito Todavía no pasamos la Todavía no pasamos la La lista porque llegamos tarde Y luego se nos enfermó el viejo Que nos ayuda aquí Está muy mal hombre Este Ahorita vamos a hacer esa lista y Y ya luego les Le hacemos la rifa viejos Nomás dejen echarles de comer ahorita Porque no les habíamos dado Ahorita les echamos Ahorita les Nos conectamos Nos conectamos Que se revuelva otra Que se revuelva otra Allá para el monte Hay unos Revuelva así otra Vamos a tirar allá En el palmonte Para que los más chiquitillos Saludos Saludos viejos Y aquí andamos Bien carajos Déjenme Saludos viejos están los más chiquitos para abajo ahorita vamos a hacer la lista viejos vamos a hacer la lista de la se los comentan anoche para hacer la rifa y no los voy a dejar tantitos para sacarla para sacar la lista y ya ahorita en un ratito la hacemos nomás dejamos de echar de comer porque no lo habíamos dado vamos llegando hasta ratillo y ya les anda de hambre al ratillo me conecto